¡Oh! Todo el Perú se levanta, Lima se prepara, porque muy pronto, sí, pronto se viene, ya está por llegar La Guerra Mundial, la Guerra Mundial del Santiago Manga Y el concierto más grande de todos los tiempos Celebrando el grandioso aniversario de la Dueña y Señora del Santiago Martina, Martina del Sández Uriquichichichima Estrenando sus primicias 2018 Bendita las madres, bendita su fin Y rendiremos homenaje a todas las madrecitas del Perú Por su día Domingo 13, Domingo 13 de Mayo En la gigante explanada de la Casa Real de Santa Clara Frente a Plaza Bea Kilómetro 11, carretera central ¡Atevitarte! Para esta espectacular celebración ¡Sólo estarán los mejores para ti, mamá! Los Internacionales Aces del Mayucachi Los Internacionales Inconfundibles de Ayacucho Embajadores Guapos de América ¡Guapos de América! Los Capos del Santiago Super Sonido de Huancayo Excelentes del Perú Mixtura Mundial de Platos Típicos Pachamanca Chancho al balo Chancho a la caja china Picante de cuy Trucha Caldo de mate Picante de yuyo ¡Ajá! Y de cortesía Pide tu rico patachi Este domingo 13 de Mayo En la gigante explanada de la Casa Real Casa Real de Santa Clara Kilómetro 11 de la carretera central Frente a Plaza Bea ¡Atevitarte! Desde las 11 de la mañana La vamos a pasar y celebrar a Riquichichichimo Con Martina de los Andes ¡Tu Riquichichichima!